En el duelo de estrellas entre la Major League Soccer y la Liga MX, la MLS volvió a ganarle a los mejores jugadores del baloncí mexicano. En esta ocasión, dos goles por uno. El primer gol del encuentro fue de Carlos Vena, apenas al minuto tres. Ahí estamos viendo el festejo del mexicano que anotó con la cabeza. El segundo fue vía penal y fue obra de Raúl Ruiz Díaz. Por cierto, una jugada muy dudosa, pero que le daba la ventaja en ese momento a la MLS y por la Liga MX llegó Kevin Álvarez con un potente disparo que desafortunadamente no fue suficiente para que la Liga MX pudiera en ese instante al menos emparejar después las circunstancias del encuentro. Esta, recordemos, es la segunda edición de la Liga de Estrellas, del Juego de Estrellas. La primera la ganó también la MLS, lo hizo aquella ocasión en penales.